¡Suscríbete! 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 Afortunado, malos amores, de eso no hay duda, pues así era mi amas En una troca para dar la vuelta Bien vestidito para salir a bailar Ya me despido con cierta loda Dile que tengo y un plan rojano Ya nos veremos el año que entra Dile que tengo un termas en el borrón Ahí va el otro primo Ahora son balas con el ritmo de la pata Se llama su casa un macho para bailar Pasele, pasele, pase a bailar con la quinceñera Vamos con el parís Saludos amigos de Puerto Claudina Saludos Y a bailar o bailar o bailar se ha dicho Arriba un poquito condenado Y el baile del albi este Y arriba la gente Suero de quinientos Suero de quinientos La raza de la maratita La raza del puerto de Tlambina 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 La raza del puerto de Tlambina